Después de la derrota del Toluca ante el Bravos FC, por la mínima diferencia, el estratega de los Diablos Rojos, Hernán Cristante, dejó entrever que Rubén Zambuesa y Alexis Candelo ya trabajan en una renovación con el equipo Escarlata. Sé que están hablando, no se ha llegado a un acuerdo, esa pregunta es para Sina o Paco, directivos Escarlatas. Ya las cartas están sobre la mesa, dijo Cristante en conferencia tras el juego de Toluca y Bravos. Hernán Cristante también mencionó que estarán atentos a los resultados restantes de la última jornada del Guardianes 2021, porque aún existe una posibilidad de que los Diablos Rojos terminen fuera de repechaje. Vamos a estar atento a lo que pase, pero sabemos que vamos a jugar la reclasificación contra alguien, hay que esperar a ver si seguimos en la competencia, eso lo dictarán los juegos que hay. Pero hay que trabajar pensando en que si vamos a estar en repechaje, los 8 que califican son buenos equipos, de buena línea, agregó el estratega Escarlata. Mientras que Rubén Zambuesa y Alexis Candelo trabajan en sus renovaciones. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.